Bueno gente, día 28 desde el estado de alerta instaurado en España y os voy a darnos apuntillos, así por encima, ¿sabes? Os voy a decir cuál va a ser la palabra de este año 2020, aparte de COVID-19 o coronavirus, la palabra clave va a ser, o la más usada va a ser, asintomático. Esa va a ser la palabra clave del 2020, ¿sabes? No les bastaba con toda la gestión pésima, por llamarlo gestión, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? O la no gestión, aparte de esa no gestión, la no gestión de las pensiones de jubilados y centros de la tercera edad, de estos que los tienen allí, a los pobres, pues eso, a los primeros que han dejado vendidos, a todas las residencias, y así han ido cayendo, ¿sabes? Como han ido cayendo. Y no es que haya ido mejor de momento, ¿sabes? Como las faltas de material, que aún no tienen material, bueno, sí, mascarillas para... Tres mascarillas para una semana, más o menos, algo así, ya empiezan a tener, pero no es que esté muy bollante la economía de mascarillas, ¿sabes? Para los servicios sanitarios y todo eso. Y tengo mis fuentes. Y luego estaría el tema de... los asintomáticos, ¿sabes? Que va a ser lo gracioso. O sea, ya no basta con toda la que han liado, sino que es que ahora van... Bueno, después de poner a la economía en inoxia, ¿sabes? Un estado de hibernación, una suerte de inoxia. Nada lo han puesto como los gigantes dentro de rocas, la economía en inoxia, ¿sabes? El letargo, hasta que ya veremos si despierta, ¿sabes? Ya te digo yo que no sé yo lo que va a despertar después. Pero bueno, el tema va a ser los asintomáticos, que van a ser los enemigos públicos número uno. O sea, ahora van a ir a por los sanos. Ya después de liarla a todo, a todo que es que ahora por los sanos. O sea, los que queden sanos, ya esos. Los vamos a coger y vamos a llenar la cercana de novede asintomáticos o sanos. Y pues eso ya sigan infectando, ¿sabes? Estando ahí respirando todo el mismo, de todo, concentrado, ¿sabes? Te lo penden como que no, serán hoteles, hoteles, pabellones, polideportivos... Ya empieza a degenerar el tema, ¿sabes? Ya no es lo de hoteles. Hoteles para que los pille, ¿sabes? Madre mía. Los palos asintomáticos de primera a lo mejor tienen hotel, pero para los asintomáticos de segunda, ya te digo yo, vas al polideportivo de cabeza con los vagabundos o los que pillen, ¿sabes? Asintomáticos. Y básicamente eso, van a ser las arcas de novede, para el documento de novede, pero al revés. Van a preservar las arcas a la gente sana para que se infecte y ya irán cayendo los que tengan que caer, ¿sabes? Lo que te quiero decir, por eso ya os hice en unos vídeos más atrás, vimos chida de evacuación para asintomáticos, antes de que se ponga la cosa fea, porque como estos, tío, aún no tienen la ley hecha bien, de lo de los asintomáticos y las arcas de novede, pero ya lo han ido dejando caer ahí, que si a lo mejor lo hacemos opcional, ¿sabes? O voluntario, ¿sabes? Ya veremos cómo está eso de voluntario. Si es voluntario ya veremos, ¿sabes? Pero si no, voluntario, te quieren sacar de tu casa y apartarte de tu familia para meterte en un centro de hacinamiento infeccioso, van listos, ¿sabes? Bueno, pues, por así decir, este es mi informe de situación rápido, a 28 días después. Y, en fin, no sé, ya os sigue dando más informes y según vayamos avanzando el tema, ya os pasaré más reportes cada siete días. Y, vamos, no sé, así por encima, lo importante ya es lo que quería decir, era eso, los asintomáticos, los nuevos enemigos públicos número uno, ¿sabes? Y lo siguiente será poner vayas al campo, las que les queden por poner o lo que sea, pero... Por lo menos ya el rollo ese de... Vamos, ya se han dado cuenta que es que la comida se planta, ¿sabes? Y si no dejas a la gente que plante la comida y eso, pues como que lo que te va a comer es una mierda. Entonces, eso ya se ha relajado un poco más el tema. Fue hacer el vídeo avisando y dice el sábado, el domingo empezaron a mover y el lunes ya estaba... Ya tienes algo concepto para ir a la vuelta, primo. Así que, ya sabéis, arreglos de las ciudades en cuanto pase esto y meteos en algún pueblito apartado en las sierras, preparados mirando al monte ya para cuando tengan que huir los asintomáticos, a tomar por culo, ya definitivamente. Aún queda, pero iros mentalizando ya es que esto acabará en los montes. Bueno, chavales, hasta la próxima. Vosotros distribuís test homologados. Correcto. Nosotros distribuimos los test que distribuye una plataforma que se llama Mondi2i, que es la plataforma oficial de las 21 economías de la PEC. Por lo tanto, eso es una plataforma que da la garantía y la seguridad de tener las cámaras de comercio de las 21 economías de estos países y, por lo tanto, un respaldo de que todo el producto que se distribuye sea oficial o homologado y con la garantía de que no pasará las cosas que vamos oyendo, ¿no? De que de repente, pues, un producto que no llega al que se ha comprado o que un producto, pues, que te engañan o que no pagan y no se entrega. Esa es la ventaja de trabajar con la plataforma, sí. ¿Y España, el gobierno de España está trabajando con vuestra plataforma? No. Pero, ¿os lo habéis ofrecido? Sí. Pero esto que me estás contando es... ¿Cuándo ocurrió esto? Pues, al principio que enviamos el confinamiento, eran unas tres semanitas. ¿Y todavía no se han puesto en contacto con este grupo, que es... ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer. Eh, perdóname, esto es un escándalo. Sí. Imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues, obviamente, pues, están obteniendo las cosas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante y ver como tu propio país, pues, sigue de la forma, pues, estática y diciendo que es tan difícil conseguir materiales o que no existe, o que no hay en esto en el mercado, o que es tan difícil irlos a comprar, la verdad que es una angustia también personal. O sea, tenemos a un montón de compañeros enfermos, que no se les está haciendo test. Otros, que han estado trabajando con compañeros que he dado positivo, tampoco se les está haciendo test para comprobar si ellos también son portadores y siguen trabajando, porque supuestamente hay escasez de test para todo el mundo y me estáis diciendo que hay una empresa en Barcelona que podría distribuir 10.000 test PCR, 200.000 test rápido a la semana y el gobierno ha pasado de ellos olímpicamente, cuando están distribuyendo a otros países fuera de España, pero ¿esto qué es? O sea, yo es que alucino. Además, los compañeros me han pasado una noticia de que hay un sindicato, el ASP, que al parecer ha denunciado que en la jefatura de Madrid se está citando a los compañeros a que recojan los test rápidos y que se los lleven a su casa y se hagan ellos mismos el test, cuando los expertos están diciendo que tanto los test PCR como los test rápidos deben de estar supervisados, no se pueden hacer de cualquier manera, ¿vale? Y además los test que se les están entregando a los compañeros son los test que han sido reconocidos como defectuosos, que no tenían ningún tipo de validez. Todo lo defectuoso para nosotros. Esto es lo normal en nuestro sector, ¿eh? A ver, que los españoles no se crean que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil se le da el material de última generación, no, toda la porquería y la borralla siempre viene para nosotros. Pero hay muchas plantillas que todavía no hay mascarilla, o sea, yo alucino. Estamos a un mes de estado de alarma, quiero decir, de estado de decepción encubierto, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad, por favor. Quiero decirle a los ciudadanos que dentro de las funciones policiales no entra cantar los cumpleaños felices, ¿vale? Cosas que hayas salido de algunos compañeros a hacerlo y otra cosa es que entre dentro de nuestras funciones. Así que, por favor, os pido que dejéis de llamar a la sala del 091 para que vaya a un coche patrulla a cantarle el cumpleaños feliz a vuestros hijos, que ese número de teléfono solamente es para emergencias de interés policial, pero no para ir a cantar el cumpleaños feliz. La sala ahora misma está saturada de llamadas y muchas de ellas no son llamadas urgentes, ¿vale? Los compañeros no dan abasto, así que, por favor, pido que llaméis a la policía solamente por cosas importantes, ¿vale? El Comité Clínico del COVID-19 de la Junta de Galicia determinó que los más de 57.000 test rápidos que envió el Ministerio de Sanidad carecen de utilidad clínica y no servirán para seguir haciendo los cribados en las residencias de mayores y los profesionales sanitarios. Un extremo que negó la delegación del Gobierno en Galicia, que dice que permiten diagnosticar el COVID-19 en 15 minutos y solo obligan a realizar la prueba PCR para resultados negativos. Las altas ascendieron a 88, 5 más y el ritmo de ingresados crece a un menor ritmo. Aún así, el pico de hospitalizaciones no se ha alcanzado. El gerente del CHUO, Félix Rubial, confía en aplanar la curva y hacer más tenue la progresión. En cuanto a la mayor incidencia en Ourense respecto a otras provincias, Rubial dice que no se pueden sacar conclusiones precipitadas, porque son poblaciones diferentes y la incidencia aumenta en las personas mayores. También quería pedir por favor desde aquí a la UME que se acercaran de vez en cuando a las comisarías a fumigar también y a desinfectar, porque ahí me consta que los únicos que están desinfectando las comisarías son los propios compañeros, igual que los vehículos. Entonces sé que están haciendo una gran labor con las residencias de mayores y otros centros que también lo necesitan, pero a día de hoy las comisarías todas son un foco de infección brutal.